Bueno, este encuentro está enmarcado dentro de una relación que tenemos muy fluida entre Euskadi y Canarias y en este caso entre Landakari y yo mismo. Hemos mantenido distintas reuniones a lo largo de estos últimos años. Especialmente siempre hemos intercambiado impresiones sobre asuntos que son del máximo interés para mejorar la competitividad de nuestras respectivas economías. Desde la perspectiva de Canarias nos ha interesado y así fue uno de los asuntos, objeto de nuestra última reunión en Euskadi, el tema de la formación. El País Vasco es una referencia en los temas de educación, especialmente en todo lo que tiene que ver con la formación profesional y muy especialmente con lo que es la formación profesional dual en estos momentos, que ellos son referencia. Hemos hablado de los modelos, hemos hablado de la necesidad de seguir mirando el país europeo, el puntero en el desarrollo de todo lo que es la formación profesional, que es Alemania. El otro aspecto que siempre hemos, el que nos interesa mucho y comentamos, tiene que ver todo lo que significa la innovación. Para mejorar la competitividad de la economía son las dos claves, formación e innovación. También ellos en ese sentido, al ser una economía más industrializada, han avanzado mucho y estamos intercambiando experiencias en ese sentido, así como en todo el proceso de puesta en marcha, que tiene que ver también con los procesos de innovación y tiene que ver con la economía del conocimiento de los parques eólicos. En ese sentido, la inauguración del parque tecnológico de Fuerteventura y la pronta puesta en marcha del de Gran Canaria y Tenerife, pues están en esa línea. En una conversación con el Dendacari tampoco podía faltar un análisis, una reflexión, un intercambio de opiniones con respecto al ámbito del Estado y coincidimos en el sentido de la torpeza del gobierno del Partido Popular en las relaciones con los territorios del Estado que conforman el Estado español. Especialmente la falta de tacto, la falta de diálogo, la falta de lealtad y de respeto institucional.